Almirante, adelante. Muy buenos días, señor presidente. Nos encontramos aquí reunidos en la décima brigada de policía militar aquí en Cancún, donde establecimos desde que llegamos nuestro cuartel general para tomar las acciones antes, durante y después del meteoro. Se encuentra conmigo el jefe de Estado Mayor General de la Armada, el almirante Luis Orozco Inclán, el general de división Víctor Hugo Aguirre, comandante de la décima zona militar con base en Mérida, Yucatán, el almirante José Luis Vergara Ibarra, comandante de la quinta región naval, y desde luego la coordinadora nacional de protección civil, la licenciada Laura Velázquez, quien nos dará el parte de novedades del impacto del meteoro el día de ayer. Por favor, licenciada. Muchas gracias, almirante Ojeda. Muy buenos días, señor presidente. Informa usted que el huracán Delta tocó tierra el miércoles 7 de octubre a las 5.30 de la mañana en Cancún, Quintana Roo. Informa usted que el Comité Nacional de Emergencias sesionó de manera permanente a partir de las 4 de la tarde el día 6 de octubre de 2020. Por parte del gobierno federal se realizó un despliegue de más de 10.000 elementos, 690 vehículos y 6 aeronaves. Cabe resaltar, señor presidente, que las instituciones federales presentes son de Semar, 1.971 elementos, de Sedena, 5.796 elementos, de Guardia Nacional, 675 elementos, y presentes también apoyando a la población y a los gobiernos del estado de Quintana Roo y de Yucatán, la Coordinación Nacional de Protección Civil, Sedatu, Economía, la Secretaría de Gobernación, Conagua, Sectur, el DIF, Salud, Issste, IMSS y la Cruz Roja. Asimismo, informo, señor presidente, que la infraestructura dañada es mínima en ambos estados. En específico menciona usted que hay más de 1.000 árboles caídos en Quintana Roo y 197 postes de luz caídos. En Yucatán se reporta un promedio de 200 árboles caídos. El aeropuerto de Cancún nos han pedido que informemos que a partir de hoy restablece toda su comunicación. Para que estén atentos, por favor. Es importante también mencionar que hubo un promedio de más de 40.000 personas evacuadas en el estado de Quintana Roo y en Yucatán 640 personas. Hasta el momento, señor presidente, se confirma saldo blanco en ambos estados. Cabe hacer mención, señor presidente, y tenemos que reconocerlo, la labor tan importante que han realizado los señores gobernadores de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, la presidenta municipal de Benito Juárez, la licenciada Mara Lezama y, por supuesto, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, por estar presentes con la comunidad apoyando y respaldando todas las acciones. También reconocer principalmente a la población que tomaron acciones preventivas muy importantes para resguardar la vida, que es lo más importante. Eso sería cuanto, señor presidente. Señor presidente, siguiendo sus instrucciones, desde que llegamos aquí se coordinaron las acciones con ese estado de fuerza, tanto en el estado de Quintana Roo como en el estado de Yucatán. Y siguiendo lo que usted me encomendó el día de ayer, hoy nos vamos a desplazar el general comandante de la décima zona militar, la licenciada Laura, y el que habla nos vamos a desplazar a Yucatán. Vamos a estar en el área de Río Lagartos y San Felipe, donde nos vamos a reunir con el gobernador Mauricio Vila. Y le quiero reiterar, señor, que con estas acciones las fuerzas federales, le reiteramos nuestra lealtad, nuestro apoyo, y desde luego a la sociedad mexicana les decimos que las fuerzas federales están con ustedes en las buenas y en las malas, señor presidente. Muy buenos días y gracias por su atención. Muchas gracias a ustedes. Felicidades y un reconocimiento por su trabajo, por su labor y un reconocimiento a las autoridades, a los gobernadores de Quintana Roo, de Yucatán y a las presidentas y presidentes municipales de esos dos estados. Muchas gracias.